Audiovisual Su atención por favor Se solicita a los pasajeros de este vuelo Ajustarse los cinturones En minutos más Despegaremos para recorrer todo lo que pasa Todo lo que ves y escuchas Todo lo que sentís En Dos en la Ciudad Actualidad Entrevistas, Información Opinión, Periodismo En un vuelo directo y sin escalas Al corazón de la Ciudad de Buenos Aires Con la mirada de sus protagonistas Conducen Mauro Falcone Y Cristian Baglietto Bienvenidos Muy pero muy buenas noches Que lindo estar acá Que lindo estar otra vez frente a ustedes En un nuevo programa de esto Que se hace llamar Dos en la Ciudad Que hacemos periodismo Y esto Que muchas veces estuvimos hablando Hemos puesto música ¿Se acuerdan? ¿Cómo le va Leo? ¿Todo bien? Hemos puesto mucha música Hemos hablado de tantas, tantas cosas Bueno, ahora lo tenemos en las manos Y le queremos agradecer obviamente a la radio A Conexión Abierta Por permitiéndonos formar parte de esto Que tiene nombre, tiene apellido Pero no vamos a hacer autobombo ni mucho meso Porque lo que nosotros queremos hoy Es hablar Es hablar de muchas cosas que tienen que ver Con la vida cotidiana de la gente Porque esto Esto Que nosotros vivimos Es algo de todos los días Estamos hablando de Por ejemplo Que se disuelva un ministerio Estamos hablando por ejemplo De lo que es arte De lo que es cultura De lo que es la dirección de promoción cultural Y estamos hablando de algo que Por ahí Está de moda Hoy Pero está de moda darle palos y criticar Como es El trabajo que hacen las asociaciones sindicales El trabajo que hacen los sindicatos La contención Cuando hoy estamos escuchando por ejemplo Que una empresa multinacional Está por dejar en la calle a mucha gente Sindicatos Trabaja justamente para que no haya despidos Pero Tranquilos Tranquilos Que no estoy solo Mi amigo Baglito está por venir Cristian Venite Pero no estoy solo porque Hay mucha gente A mi derecha lo tenemos A Facundo Nievas Que hoy nos va a hablar Prácticamente y mucho De lo que es encuentro joven Te lo va a contar él Yo simplemente voy a decir Que hace 10 años Está laburando para vos Con vos Y este año Vos Tenés que formar parte de esta historia Lo tenemos Al señor Nievas Daniel Nievas Y lo tenemos Y lo tenemos al señor Gustavo Morán Que forman los dos Parte de lo que es la Dirección General de Promoción Cultural Es correcto ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Y lo dejamos acá para lo último a mi izquierda A una joven promesa Que tiene el sindicalismo argentino Bueno, qué presentación Y qué Te estamos dando lata Un poquitito Con un tema que no es menor El Ministerio de Modernización De la Ciudad de Buenos Aires Va a dejar de existir ¿Va a dejar de existir realmente? ¿Qué va a pasar con todos los agentes? ¿Cuántos agentes? Somos aproximadamente 130 ¿130 agentes? 130 compañeros 130 compañeros que no sabemos ¿Qué va a pasar? El Ministerio abarca alrededor de, no sé 700, 800 personas Estamos hablando de la de Getal Bueno, estamos hablando que el Ministerio Que va a dejar de existir ¿Va a dejar de existir? ¿Ahora me lo contás? Son 800 personas aproximadamente ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Quién se hace cargo de esas funciones? Tenemos un amplio programa Y vamos a tirar la pelotita Que caiga Y vamos a empezar por la cultura Muchachos ¿Qué es lo que le contemos a los chicos? Yo quiero que le cuenten a la cámara Y a aquellos que están mirando ¿De qué se trata la Dirección General de Promoción Cultural? ¿Qué abarca? ¿Qué significa? ¿Qué es? Bueno, a ver Promoción cultural Hacemos promoción cultural Está dedicada básicamente A todos aquellos Que no tienen la posibilidad De acceder a alquilar un teatro O a presentar una obra En una, como es Una escultura o algo Nosotros tenemos siete espacios Que se encuentran dispersos En la ciudad de Buenos Aires Donde vos podés ir Tenés tu banda de rock Podés hablar con los coordinadores Ver cómo está la programación Y ver cómo te pueden insertar Dentro de la programación Para que vos muestres tu arte De una forma gratuita Estamos hablando de Espacios culturales Espacios culturales Centros culturales También Programas Bien Proyectos Proyectos O sea, vos El tema es así Básicamente se compone De siete espacios culturales Y treinta y seis Centros culturales Que funcionan A contraturno En los colegios O sea, vos tenés un chico Sí Que estás cansado De que ande con la ollita De un lado para el otro Pegándole con la cuchara Bueno, mandalo Al programa cultural en el barrio Que haga percusión Tenés a la nena Que está saltando arriba De la cama Le decís Mi amor, querés hacer danza Vení que yo te llevo Y la llevas a cualquier programa A cualquier centro cultural Del programa cultural en el barrio Tenés que buscar Dónde se desarrolla la actividad Claro Casi siempre esto suele Suele haber un centro cultural Que va a estar cerca de tu casa ¿Por qué? Porque esto como funciona Contraturno en los colegios Funciona de dieciocho a veintiuna Cuando la nena ya salió del colegio Y vos volviste de trabajar Lo agarrás de la manito Lo llevas Lo dejas en el taller Y vos te podés hacer un taller De yoga De guitarra Completo De canto O sea La oferta es muy grande Que tiene la dirección De promoción cultural La verdad que estoy muy orgulloso De pertenecer a esta dirección Esto por un lado Desde lo social Desde lo barrial Después tenemos El circuito de espacio cultural La verdad que es algo Maravilloso Si bien no somos El San Martín Que me gustaría Que con la ayuda acá De los compañeros Del San Martín Del compañero de amigos Nievas Facundo Que lo tenemos acá Podamos tener la excelencia Que ellos tienen Bueno pero para Haceme un punto ahí Haceme un punto ahí ¿Sabes por qué? No te corto Porque vos Tocaste un tema Ahí está Me parece Que como se vienen Provocando Las situaciones Los centros culturales Le están haciendo Un poquitito de sombra A los grandes teatros ¿Puede ser? No ¿No? Si me lo decís Le adelanto yo Vamos, vamos Vamos con el debate La metodología De los talleres Son talleres En realidad es una iniciación A ciertas actividades artísticas Vos por ejemplo Querés hacer Actividades plásticas Sí Tenés talleres de cultura Dibujo, pintura Tenés talleres de folclore Tango Tenés talleres Que pueden llegar a ser Digamos De iniciación musical En realidad la idea es De qué manera El vecino se acerca A una actividad O a un taller Después vos Podés ir perfeccionando O puliendo En la medida en que vos Querés participar O querés profundizar Un poco sobre la temática Pero básicamente Son talleres de iniciación A lectura A poesía Pero Gustavo Pero en los centros Cultulares Por ejemplo No va No se arma O no se monta Un teatro A ver En realidad Hay centros culturales Que tienen otras características Por ejemplo Estos siete Centros culturales Que se llamaban eso En realidad Los 35 centros culturales Pertenecen a un programa Que se llama Programa Cultural de Barrios Y la idea Es ver De qué manera Los vecinos Se acercan Y participan En actividades culturales Promovidas por el gobierno De la ciudad Ok Entonces ese es el primer paso Después hay otros centros culturales Y después tenés los teatros Donde en realidad Son actividades Digamos Con otra currícula Hay generalmente Hay una cantidad De docentes Que son contratados Por el gobierno De la ciudad Y que participan Digamos En la actividad De promoción De estos talleres culturales Claro Excelentes docentes Son los que Empiezan a forjar A este pequeño Gran artista ¿Por qué? Porque esto es Como acaba de decir Bien Gustavo El programa cultural En barrios Sería la iniciación Del artista Después el desarrollo Se puede hacer A través del Circuito de Espacios Culturales Donde ese pequeño artista Se anima a dar Su primer paso Y a través De la dirección De promoción cultural Le brindamos ese lugar Donde Va a tener que Va a presentar Lo suyo Después de ahí Lo llevamos al San Martín Y por qué no Terminar en el Colón Ahí está O sea que no No puede haber competencia No Son distintas etapas Hasta llegar Es así Facundo Así es El complejo teatral También está abierto Siempre para esperar Las innovaciones Que se presentan En los espacios culturales Y Para el paso siguiente Digamos Pero bueno Igualmente doy fe Fui a ver un montón De espectáculos Que los compañeros Nos invitaron En los espacios culturales Y los compañeros Que trabajan Los técnicos Que están adentro Tienen el mismo profesionalismo Como en cualquier otro teatro La verdad Es gente muy bien preparada Y bien dotada también Gracias Todos nuestros técnicos Y todos nuestros compañeros Te lo agradecen Pero Somos de cultura Qué lindo Se tiran flores Vamos a acompañarlo Acá Al caballero Que no es menor El tema ¿No? Cuénteme Señor Obviamente Lo presenté A usted No le dije su nombre Usted se llama Néstor Calderón Más conocido como Nelu No es menor No es menor lo suyo No es menor Lo que ustedes están viviendo No es un dato menor No es un dato menor Y quiero que le cuentes A todos los que ustedes están viendo Y todos los que ustedes están escuchando Cómo viene la situación Ponernos en situación ¿Qué es lo que está pasando en el ministerio? Ante todo agradecer a nuestro secretario general A Madero Nolas Collenta A Genaro Trobato A Gabi Trobato Referente a la juventud A Pocho Pérez Y a todo el conjunto del cuerpo de delegados Lo cual es una tarea bastante difícil Y hay que saber Contener a los compañeros Porque no solo somos delegados Activistas o militar Es una tarea que La verdad que tenés que hacer de psicólogo Tenés que bancar las pelotas Tenés que hacer todo Y bueno También agradecerle al señor Andy Freire Que nos dejó siete meses a Cefalo Sin firmar ninguna resolución Esperá Ponernos en cuadro de situación Ministerio de Modernización De buenas a primeras Le llega la noticia Que no va a existir más No va a existir más Por defecto Cae la unidad de auditoría interna Y la dirección general Técnica administrativa ilegal Bien Por defecto Al no haber ministerio No hay deje tal ¿Qué funciones cumple? Por ejemplo Algunas de ellas El ministerio de Modernización Por ejemplo La dejetal Innovar Hacer actividades digitales Y demás Todo lo que tenga que ver con la innovación La tecnología Y nosotros en la técnica ilegal Obviamente la palabra te lo dice Todo lo que sale del ministerio Pasa por nosotros Todo, todo, todo Y entonces llega la noticia Y entonces llega la noticia Llega la noticia Es un baldazo agua fría Lo cual conmueve Y hace mucho ruido Porque la verdad Que nuestra dejetal Estaba entre las tres mejores De la ciudad Y de golpe y porrazo Te enteras de esta noticia Obviamente Esto fueron los frutos De siete meses Sin nada Sin ninguna firma Ni nada Y ahí ahora sí Agradecerle tranquilo Al señor ¿Cómo dijiste? Andy Freire Andy A los compañeros Y demás A todo su gabinete Y demás ¿Y los compañeros? ¿Cómo se los pudo contener? Y los compañeros Se le trata de llevar La mayor tranquilidad posible Y bueno Decirle que la organización sindical Siempre va a responderle Al igual que a los contratados Que vamos a hacer Todo lo posible Que se trabaja diariamente Continuamente Todo el tiempo Para salvar a los contratados Porque la verdad Que es una situación Muy difícil ¿Y el cuadro de situación ¿Cómo está hoy por hoy? Y mira Dicen que van a crear Una secretaría Que se va a llamar Educación e Innovación Pero vos imagínate Tener un rango ministerial Va a tener una secretaría Se hace un embudo Eso puede Pero ya salió ¿Es la educación e innovación? Todavía no Primero se va a votar El jueves en la legislatura La ley ministerial Una vez que cae Tarda un mes En reglamentarse Primero tiene que caer El ministerio Eso supuestamente Es el día jueves En la legislatura ¿Tenemos que ir? ¿Tenemos que ir el jueves? A partir del viernes No tienen más firma Ninguno de vos Qué lindo, ¿no? Porque el jueves también Va a pasar algo muy importante Y en un ratito Vamos a comentarlo Sigamos en cuadro De situación Porque esto Hay gente que de repente No conoce Hay gente que sí conoce Y quiere tranquilidad ¿Se le puede llevar tranquilidad A aquellos agentes Que forman parte De este organigrama? Sí, sí, obviamente La tranquilidad De parte nuestra Está O sea, esto ya está hablado Nos hemos reunido Muchísimas veces Con el que va a ser El secretario Que es Andrés Larre Y nos dijo Que ellos no tenían pensado Tocar a nadie Y que bueno Esa es la fuerza nuestra Que los compañeros Mantenga la fuente de trabajo Y estar siempre Acompañándolos Porque es muy fea La situación De ser contratado Que se insuelve un ministerio Y más en el tiempo que vivimos Pregunta Pregunta, perdón De afuera Evidentemente La gente que está trabajando Ahí dentro de Como es del ministerio O del ex ministerio Ya estaba presupuestada Para este año Exactamente O sea que esta gente La planta presupuestaria Está Exactamente Tiene que estar la voluntad Para seguir manteniendo Este Porque ya O sea, no es que plata no hay Hasta el 31 de diciembre Se mantiene Es correcto Va buenísimo Pero convengamos que faltan 6, 7 meses No Pero bueno Una vez que se empiecen a distribuir Después los presupuestos Los van a empezar a pelear En septiembre Volvemos a ver Claro Como están quedando las cosas Quisiéramos ver Que dotación óptima Va a solicitar la secretaría Para poder encuadrarnos Y ahí ver Y decir Bueno Imagínate que una vegetal Hay 130 personas Y en la secretaría técnica Puede haber 30, 40 Claro Y una pregunta más Métale señor Métale Ahora que modernización No está ¿Quién te dice Cual es la planta óptima? Exactamente Bueno Eso se encarga La subsecretaría De gestión de recursos humanos Claro Bien O sea Nosotros El antiguo ministerio De modernización Era lo que es hoy Recursos humanos Ahora se fusionó Nosotros éramos Desarrollo económico Antes que estábamos En la avenida de Mayo Cuando nos mudamos A canales Pasamos a ser Modernización Innovación Y tecnología O sea Nada que ver A todo lo referido A recursos humanos Bueno Pero hay algo importante Para destacar Que es lo que Lo caracteriza A nuestro gremio A nuestro secretario general Que nunca va a quedar Ningún compañero En la calle Esa es la lucha Y lo principal Que están transmitiendo Los delegados Junto a Pocho La tranquilidad Para llevarle A nuestros compañeros Contratados Que son los más vulnerables Yo creo que eso Es lo principal Llevarle tranquilidad Porque el resto El resto de las cosas Pasan los funcionarios Pasan todo A ver Es política Hoy están Mañana no están Pero la base Son los agentes Y necesitan la tranquilidad La base está Se dijo alguna vez Sin los trabajadores Ellos no pueden decir Que es en gestión Porque el trabajo Lo sabe hacer Solo el trabajador Que está día a día Sentado frente a la computadora O llevando un expediente De un lado para otro Lo que pasa Dani Es que en eso También es importante E interesante Yo hace 32 años Que trabajo en el gobierno De la ciudad La posición política Del gremio El gremio más numeroso Del país Por ejemplo Hoy vos hablabas De comercio Están hablando De 2700 despidos En realidad Lo que están haciendo Están pidiendo La posibilidad De implementar De hecho Una reforma laboral Si el gobierno Aprueba lo que va a pasar En realidad De hecho Van a hacer Una flexibilización laboral Y es algo Que nuestro gremio Jamás ha permitido Jamás ha quedado Un compañero en la calle Por eso digo Más allá de las dificultades Uno tiene confianza En la estructura Y en la organización Porque son compañeros Que vienen hace mucho tiempo Son compañeros Que caminan Las reparticiones Que reciben a los delegados Son compañeros Que tienen las puertas abiertas De las oficinas Que son lugares de encuentro No son oficinas De dirigentes Donde uno se puede acercar Tomar un mate Uno puede plantear Lo que tenga que plantear Y adentro Que siempre Se va con una respuesta No conozco Un compañero Que haya sido despedido Sin que se haya querido Con un retiro voluntario Y le estoy hablando Con 32 años de servicio Entonces digo Me parece que esto Porque si no Es minimizar el problema En un momento Que están cerrando fábrica Despidiendo compañeros De Estado Cerrando compañeros De empresa Que han sido Los bancarios Le quieren dar un 6% de aumento En cualquier momento Van a empezar a cerrar banco Que van a decir Que hubo crisis Que no ganaron Entonces lo que yo estoy diciendo Es Tenemos un gremio Que camina de una manera Que tiene una mirada política Que sabe hacer política Pero que fundamentalmente Lo que no negocia Son los trabajadores Eso es lo principal Y nuestros dirigentes Que siguen Siguen estando en la trinchera Yo lo he visto a Pocho Pelear Pelear de buena manera No tirando a nadie Por ninguna ventana En estas épocas No tengo mucha memoria Pero no Lo he visto Siempre salvar a los trabajadores Y ahora Yo quiero hacer referencia A algo Ya que se tocó el tema Asociaciones sindicales Defienden a los trabajadores Por igual Pero hay que ver De que forma Juegan Hay que ver De que forma Salen a la calle Hay que ver Cuando salen a la calle Y de que forma Porque no solo Es salir a hacer ruido A la calle A hacer tachín Tachín Porque por ahí no sirve Hay que ser muy inteligente En el momento De salir a la calle Y vos dijiste Que es un lugar De encuentro Y me diste el pie Para hablar de algo Que tiene que ver Con asociaciones sindicales Con agrupaciones sindicales Dentro de nuestra organización Existen numerosas Gracias a Dios Agrupaciones que se dedican A trabajar Por y para Todos los trabajadores Correcto Una de ellas Que nada más Y nada menos Tiene 10 años Trabajando para vos Por vos Y junto a vos Es Encuentro Joven Para aquellos que no saben ¿Qué es Encuentro Joven? Facundo Es una bomba de tiempo Sí, ¿no? Se viene con todo Se viene con todo Una agrupación magnífica Bueno De la mano De Gabriel Trovato Quien conduce En Encuentro Joven En estos 10 años Ha crecido un montón En Encuentro Joven Donde Uno se involucra Enseguida Porque va a encontrar Un abanico De posibilidades Para participar No es solo gremial Sino También tener lo social Tener la parte De formación Y capacitación sindical Tener la parte De Bueno Radio, prensa Tenemos a los compañeros Que siempre están apoyando Ahora tenemos también Un equipo de publicaciones Donde Tenemos una compañía Que está haciendo La revista De Encuentro de Mujeres Muy bien Para acercarte A todas las compañeras Tenemos un equipo De eventos masivos De comisiones Claro Tenemos también deportes Y una nueva Que vamos a sumar Estamos hablando De ver el proyecto De Asuntos Legales Para todos nuestros compañeros Muy buena Muy buena esa Ahí tenemos varios compañeros Quienes pueden participar Y darnos una mano No los quiero nombrar todavía Hasta que no nos terminen De la edad de lo que hay Están estudiando Hasta que firmen Igual ya tenemos Un compañero Pablo Menela Que siempre se involucra Inmediatamente Así que sabemos Que él siempre está presente Y Encuentro de Jóvenes Es esto Es una agrupación sindical Otro brazo De nuestro querido gremio SUTEGVA Siempre bajo las comisiones De nuestro secretario general Amadeo Sienta Junto a nuestro referente Zona Centro El Tano Trobato Y la conducción de Gaby Quien en estos 10 años Nos ha marcado bastante Cómo seguir el trabajo Además que nada De los compañeros Que están en la mesa Firmes y dignos ¿No? Totalmente ¿Y cuántos años tenés vos Dentro del gobierno de la ciudad? 32 ¿Cuántos años Pateando la calle? Más Más Plantea Porque la idea No es dar la pelea La idea Uno va por los resultados No va por la metodología Entonces muchas veces Los compañeros Que están planteando Y que te dicen Que no alcanza Que digo Nada Nosotros necesitamos Por un lado Encuentro es una puerta Digamos Para acercar Digamos Un embudo Que nos acerca Desde a los jóvenes Digamos Al activismo A la militancia sindical A la pelea por los derechos A la formación A la movilización Es muy importante Acompañar al gremio Cuando el gremio Necesita Porque el gremio Somos todos Cuando los compañeros Estamos peleando Los contratos No sabemos Si están afiliados O no están afiliados Digo El gremio va y pelea Por todo Los últimos 12 años La mayoría de los contratados Son contratados De la gestión Y entonces Se los deja tirados No Ahí está el gremio Ahí estamos Por eso creo que Es importante Es el primer Digamos Es el primer corte Viste Y después no Han cambiado La gente tiene miedo La gente La gente vive La situación Como una situación Donde está complicada La situación Viste Está bueno Esto de las agrupaciones Justamente Para que los compañeros Se acerquen Empiecen a participar Y empiecen a involucrarse Y también ver Que es lo que está pasando Realmente Esto de descubrir Las otras reparticiones Que es lo que están viviendo Como el Ministerio de Modernización Entonces capaz Que hay muchos Están encerrados Y no saben Que es lo que pasa Más allá De tu repartición Meten un punto Están encerrados Porque no los dejan salir Bueno Ese es otro punto Que vos decías también ¿Por qué no salimos a veces a la calle? Porque también eso Tenés que saber controlarlo Claro Ahora nadie te quita Que vos en tu repartición Realmente te levantes Y empieces a parar algo Eso es lo que está sucediendo En distintas reparticiones El tema pasa Porque hay muchos Compañeros Que empezaron Hace poquitito A formar parte De lo que es La familia municipal Que se les inculcó El miedo El miedo No a hacer El miedo A no gestionar A no formar parte A no involucrarse Y son los que de repente Hacen ruido ¿Sí? Y de repente Tienen miedo De jugársela Tan solo un poquitito Que es decir Muchachos Cuenten conmigo Que estoy ¿Cómo vencemos Ese miedo Al compañero Que recién empieza? ¿Cómo hacemos? Bueno A través de asamblea Exactamente Bueno Pero Facundo Yo sé que ha estado Recorriendo las reparticiones Y yo lo he acompañado A educación Pero Una forma es esa Es ir a acercarse Al compañero Y decirle Mira acá estamos Pero vos también Puedes venir para acá ¿Entendés? Yo creo que eso Es muy importante Si bien Hay una El nuevo ejecutivo Tiene una tendencia A ser muy legalista En un montón de cosas Pero nosotros También tenemos La parte Te podemos hacer El certificado De que viniste A la reunión Así que no tengas miedo Vení y acercate Nosotros el día jueves Con Pocho Miembro del consejo Ejectivo Hicimos una asamblea En la cual participaron Todos los gerentes Y subgerentes Y bueno Fue una muy buena asamblea Informativa En la cual se sacaron Muchas dudas Hasta ellos mismos Hasta los gerentes Y subgerentes Que hay cosas Que no tenían ni idea Y que bueno Nosotros le abocamos Las dudas Lo bueno es estar Con la gente Es ir a buscarlos Es ir y estar Que es uno De los temas De encuentros jóvenes De este año Salir a las reparticiones Más este Es un año particular Donde justamente El ejecutivo En algunos lugares Muy perverso Donde asusta mucho La gente Entonces los compañeros Tienen que ver el apoyo Desde el gremio Hacia sus delegados Para darles el brazo Entonces ahí Donde vamos a tener Que fusionar mucho Yendo a visitarlos Yendo a dar apoyo Llevar cosas Que participen Yo creo que lo principal Que hay que llevar Es tranquilidad Llevarle tranquilidad Pero una tranquilidad No solo de Acá estamos La tranquilidad De decirle Acá estamos Cuenten con nosotros Pero participen Porque hoy por hoy Las redes sociales Hacen que participen Criticar es fácil Es verdad Claro Pero involucrarse Son muy povos Los que quieren involucrarse Desde este Humilde opinión Creo que hay que Involucrarse un poquitito más Por eso yo te preguntaba A vos Gustavo A vos Dani también Cambió mucho La forma de involucrarse Ahora se involucran Puteando con dos teclitas Y quejándose con dos teclitas Exactamente Vení que te explico A la hora de que las papas Igual yo escribo algo Yo creo que Yo me llevo una sorpresa Porque yo creo que Funciona por atracción Encuentro por ejemplo Viste No por promoción Viste Y eso es interesante Porque hay un grupo humano Muy bueno Esto de la familia municipal Yo lo he escuchado Otra vez a Amadeo En el acto en Ferro Y es increíble Porque la familia municipal Está desde que nace Nene Hasta que se mueve Tenés talleres Centros culturales Digamos El municipal Participa en la vida De la ciudad En todas las áreas Viste Entonces creo que Lo que nosotros Tenemos que ver Es de que manera Salimos a hacer Digamos De alguna manera La continuidad Viste De esos dirigentes Que nos están marcando El camino Y que de hecho Nos vienen formando Porque Por esto yo te digo Porque mejor que decir Es hacer Y bueno Estamos en un momento Donde bueno Es difícil también Porque la gente Esto que decía vos Viste La gente Las redes sociales Digo Y bueno Acá hay muchos activistas Hay muchos militantes La idea es un poco Aceitar todo eso Acercarnos a los compañeros Nada Decirles que hay un lugar Y además que se los necesita Viste Porque nosotros Somos Somos trabajadores municipales Además Viste No es que somos Dirigentes De un espacio Viste Los compañeros Llevan a ser dirigentes Porque han venido trabajando Se han venido comprometiendo Han venido caminando Dejan sus hogares Y su familia Dejan mucho de lado Pero porque además Porque hay una causa Para morir Somos un gremio unido Fuerte Muy fuerte Y por sobre todas las cosas Solidaria Hay un lugar Y es tuyo Acercate Y justo encuentro Jovem Levanta la bandera Solidaria Bueno pero pará Están todos haciendo Tachín Tachín ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Cómo viene la mano? Bueno Jueves 12 A las 14 horas En la sala Enrique Muño Del Centro Cultural San Martín La entrada por Sarmiento 1550 Bueno Te vamos a Te lo vamos a volver a informar Te lo vamos a volver a decir Esto es simplemente Esto es simplemente Un comienzo Abrimos el juego Empezamos a debatir Todavía nadie golpeó la mesa Señor operador Vamos Cambiame la música En tu ciudad Está tu gente Estamos Donde vos estás Dos en la ciudad Periodismo 2.0 En dos en la ciudad El protagonista Sos vos Opiná Escribinos Hacete escuchar Y esto no para Seguimos en el corte Hablando un poquitito Debatiendo Tratando de ver Cuáles son tus necesidades Tratando de ver Qué es lo que vos Estás tratando De visualizar En este nuevo año Que arrancó Tratando de organizarnos Porque toda asociación Sindical Necesita Organización Y coherencia De mi parte No va a haber Ni organización Ni coherencia Pero para eso Están ellos Que los invitamos Que cada cual Tiene un rol Muy pero muy importante Forman parte De la organización Sindical Más Menos experiencia Pero todos con varias batallas En el lomo Y dentro de esas batallas Te voy a preguntar Qué está pasando Con la gente De infraestructura ¿Cómo se llama? El agrupamiento Cenotécnico-artístico Ahí está Decirlo vos Que más fácil ¿Cómo viene la mano? Porque tengo muchas consultas Bien, bien, bien Se está avanzando Justamente está Gabi Con Carlos Guarinacci Gabriel Y Carlos Guarinacci Van a ver a Julio Americone Donde están viendo El nuevo salario Para el agrupamiento Cenotécnico-artístico Sabemos Ya salieron Los otros agrupamientos Bueno Falta la escala Salarial De este agrupamiento Que la idea Es seguir avanzando Y llegar un poco A lo que es La carrera también En el Colón ¿No? ¿Y cómo vos crees O cuándo vos crees Que esto puede salir al aire? Y esto en cualquier momento Porque ya antes de junio Lo tenés que tener cerrado Para la nueva carrera administrativa O sea que va a meterse En la nueva carrera Exactamente Supongo que es muy importante Creo que es importante Y dentro de todos los malos Creo que va a ser un año Donde nuestro gremio Tiene un montón de logros Carrera administrativa Nueva carrera administrativa ¿Qué va a pasar con la gente? Perdón Pero viene el sopapo ¿Qué va a pasar con aquellos compañeros Que hoy tienen cargo Y se disuelve este ministerio? Me están preguntando esto Ah, muy bien Y bueno Por defecto obviamente Van a caer todos los cargos ¿Caen los cargos? Caen los cargos La nueva gestión que venga No sé si traerá su gente o qué Pero eso es lo que le pedimos nosotros Que por favor nos digan Qué es lo que va a pasar con la gente De cuánta dotación van a contar Qué cuánto van a necesitar Porque la verdad que necesitamos organizarnos Bien O sea, no hay trabajo alguno La gente va porque tiene que cumplir horario Tiene que cumplir una huella Pero después lo que es operativo Estamos en la nada mismo Y otra cosa que me están consultando Para que te lo haga llegar Si es que se van a mudar de edificio O siguen en el mismo edificio ahí en Canal Todavía no se sabe nada de eso Aparentemente a futuro Hay una idea de mudanza Pero todavía no se sabe nada en concreto Por lo menos por un año y medio más O dos años Se va a mantener el lugar Supongo No obstante el reencaseamiento Que ya se Todo el relevamiento que se hizo Con la gente del ministerio Se va O sea, si bien los cargos caen Pero el relevamiento La gente que se le relevó Va a seguir teniéndolo eso Claro, de hecho muchas reparticiones Como ser la Dirección General De Bienes, Inmuebles y Concesiones Se va a ir Hacienda Inversiones se va a quedar con nosotros La Subsecretaría de Inversiones No, perdón Inversiones también se va Hacienda Ciudad Inteligente se queda con nosotros El Ente de Turismo se va Se va a la Secretaría General Es un ente autártico O sea, como que nos vamos Disparsando ¿Y el CMD? Y el CMD va a ir para Cultura Tengo entendido O sea que el CMD Vamos a contarle a la gente ¿Qué es el CMD? El Centro Metropolitano de Diseño El Centro Metropolitano de Diseño Podría pasar a lo que es Cultura Al igual que el Dorrego Bueno, ya una parte tiene, ¿no? Porque inclusive ellos también Entran con el agrupamiento Scenotécnico-artístico Y ahí justo estuvo nuestro compañero Roberto trabajando Arduamente Me acuerdo que me venía a ver A visitar A ver cómo era El escalafón especial Que teníamos en ese momento En el Teatro San Martín Y llegó muy bien la tarea De poder conseguirlo Para el CMD Y hoy, bueno Ellos también van a entrar Con el agrupamiento Y es lógico Porque el Ministro de Cultura Actual Tuvo mucho que ver Con la creación del CMD Así que Era algo que no podía quedar Por decantación Es que el CMD para nosotros Era un lujo Es decir, el Centro Metropolitano Diseño con los incubados Todo era La verdad que era una excelencia Como es todo Está todo pensado antemano Pero son cositas Que se me vienen a la cabeza Que no dan puntada sin hilo A algún muchacho, ¿no? Que es correcto Lo que pasa es que yo creo Por ejemplo Nosotros tenemos El Ministro nuevo El Ministro de Cultura Y yo creo que es una oportunidad También nosotros Nos reunimos hace poco Con la Directora General De Proposición Cultural ¿Viste? Y toda una grilla De nuevos funcionarios Y nada También con expectativas Porque, bueno, nada Es una situación Que se está generando En el gobierno de la ciudad Y también queremos ver De qué manera participamos Porque el sindicato De hecho Es la organización De los trabajadores ¿Viste? Los trabajadores Pueden estar organizados O no Bueno, lo que nos da El sindicato Es organización Es el espacio Donde los trabajadores Pueden Desde donde pueden Pilar su derecho Donde pueden ir a pedir Por sus reclamos Entonces Es fundamental Tener en cuenta Que la herramienta De los trabajadores Es el sindicato Por eso yo me acuerdo La primera que hice Cuando pasé de ser contratado A planta Fui y me afilié al sindicato Lo primero Porque es Esto herramienta ¿Viste? Acá no hay vuelta El que te habla mal Del sindicato Que no El descuento Digo Eso Es lo que se llamaba Los gorilas En realidad No quieren sindicato Porque el sindicato Es el freno De los abusos De la patronal O de la dirigencia Digamos Tenemos la ley 471 Que nos avala Y hay que hacer Regir tal cual lo dice Las conquistas sociales ¿De quién las consiguió? Las consiguieron Los organismos no gubernamentales Y los sindicatos O sea Nunca vi Que un patrón diga Che Tienen que trabajar menos Hay que pagarle un poco más O sea Sin los sindicatos Estamos al horno Y el gas Lo pagamos nosotros Es muy importante Totalmente Es muy importante Lo que dijiste Que la directora Se reunió Con ustedes Es decir Ustedes que son Los representantes De la organización sindical Es decir La directora Se reunió Con el sindicato Es muy importante Y de esa reunión Se barajaron Ciertas cositas Si En realidad Un poco La idea Es un poco Lo que le pasa A los compañeros ¿Viste? Uno tiene que estar Previendo algunas situaciones Aportando De hecho Es un poco El trabajo Que hace el gremio El gremio No es que va a confrontar El gremio Lo que hace Es ver de qué manera Defiende los intereses Se sienta A discutir Las paritarias Mejora la calidad De los compañeros Y bueno Nosotros queremos Acompañar ese proceso Desde el lugar Donde estamos ¿Viste? Nosotros acompañamos ¿Ellos acompañan? ¿De ellos quién? El ejecutivo Bueno El ejecutivo Bueno Tenés el caso De los compañeros Por ejemplo ¿Viste? El tema es que Bueno No son todos Los interlocutores Iguales La línea política La baja El jefe de gobierno Como siempre El esquema de gobierno Es ese Ahora Bueno Habrá que ver Digo Esto no es una cosa Que no tiene tensiones ¿Viste? De hecho El gremio siempre La situación Que está pasando Los compañeros Nosotros estamos esperando Que resuelva El jefe de gobierno O sea Nos juntamos Nos reunimos Con secretarios Subsecretarios Directores generales Y sinceramente No tienen ni idea Porque esto es una bajada Netamente política No tienen ni idea Va más allá Y si saben No lo dicen Claro Por ahí tienen el miedo De decir A ver si después Le pegan un reto Claro ¿Viste? Falta el gancho La pauta la ponen ellos Lo que nosotros tratamos De hacer es suavizar El tema de cómo Quieren implementar Las cosas ¿Por qué? Porque muchas veces Cuando tienen el poder Son malas las formas En que quieren implementar El poder Entonces acá La gente trabaja Si las cosas Las cosas salen Porque hay un trabajador En un supuesto de trabajo Entonces hay que ser Bueno con el trabajador Hay que mimar al trabajador Y hay que darle una mano Al trabajador Lo que él dice Que es cierto Uno no puede De una mirada ingenua No es que de un día Para el otro Deciden desarmar un ministerio No, obviamente El tema es ¿En qué lugar Ponen al trabajador? Esto fue una jugada Previamente armada Obviamente te dejan Siete meses sin ministro Sin ninguna firma Nada de esto Por defecto Que lo desarman No había dos más dos Estaba la vida Entonces creo Por eso digo Creo que la única herramienta Que tenemos nosotros Es la organización sindical Por eso apostamos A la participación De más compañeros En las diferentes estructuras ¿Viste? Nosotros tenemos Los martes Nos juntamos en zona centro Vamos a ir Ay qué lindo que sos Me estabas leyendo Porque acá Tony Trobato Me manda un mensaje Que dice Atención Atención Diría Baglietto Mañana Martes A partir de las 14 horas Reunión de zona centro En el quinto subsuelo Del centro cultural San Martín Ingresando por la cúpula De vidrio Calle Paraná Tony Trobato Te lo pasé Ahí estaremos Ahí estaremos Y entonces tenemos Las reuniones de zona centro Seguí No, y ahí Tony un fenómeno Yo lo conocí a Tony Ahora Y la verdad Es un compañerazo Esto tiene que ver Con la organización sindical Uno se encuentra Con compañeros Que son compañeros Compañeros Que comparten el pan Entonces La verdad Que desde ese lugar Es donde uno Empieza a reconstruir Y a identificarse ¿Viste? Porque es donde Es donde uno Da la pelea ¿Viste? Entonces digo Bueno, tenés la organización Que es zona centro Yo me acuerdo De las primeras reuniones En zona centro Hace 30 años ¿Viste? Estaba Porque claro Cuando yo empecé Lo primero que hice Es el sindicato ¿Viste? Te levantaste Te lavas los dientes Somos de pura Y te vas a trabajar No, pero es que además Digo También es un tema Porque no hay que vivir El microclima Esto hay que trasladarlo A los compañeros ¿Viste? Si ellos no participan Debilitan La estructura sindical ¿Viste? Lo que pasa es que también Hay una realidad Hoy por hoy Hay muchos medios De comunicación Por no decirte El 70% De los medios De comunicación La palabra sindicato Está prohibida Feos, sucios y malos Exactamente La palabra gremialismo Está Es mala palabra Y es un poco Lo que estamos viendo Latinoamérica Y es lo que vivimos Hoy por hoy La realidad es eso Tratan de llevar Una grieta A lo que es El sindicalismo A lo que es Porque por ahí El sindicalismo Suena mafia Corrupción Estamos hablando De que acá Dentro del sindicalismo Se hacen Reuniones solidarias Convocatorias Para aquel Que necesita Lo que fuera Desde un tornillo Hasta ropa Todas las organizaciones Campañas de salud Campañas de salud Campañas Ostalgológicas Campañas De lo que fuera Entonces Aquellos medios Venden Y quieren llevar Una grieta Y aquel Que no viene De cuna sindical Y no conoce O no lleva Más de 3, 4, 5 años Intentando Militar O ser activista O lo que fuere Por ahí compra Pero no es que Por ahí compra Se compra ¿Sabes por qué, Dani? Porque el Tachín, tachín, tachín En la cabeza Termina El sin cerebro Desde cerebra Por eso nosotros De este lugar Tratamos de llevarle La realidad Solo la verdad Te puede gustar Nuestra cara No te puede gustar Pero tratamos de ser Transparentes Decirte las cosas Como son Y dentro de las cosas Que queremos decir Es que este jueves Después de 10 años Seguimos haciendo cosas O mejor dicho Uncuentro joven Sigue haciendo cosas Y nosotros Que algunos somos Más veteranos Vos sos Más jovencito Tenemos muchas ganas Muchas ganas Porque se viene Con muchas sorpresas Y cuando digo sorpresas No es que estoy vendiendo Un producto O algo No sé Intangible Vos podés venir A acercarte Porque te vamos a dar La posibilidad De que te formes Porque nosotros Vamos a pasar Los dirigentes Van a pasar Y vos te vas a tener Que quedar Vas a tener que quedar Militando Y te vamos a tratar De dar herramientas Para militar Y así como por ahí Ellos hoy Están representando A los compañeros Y nosotros representamos De nuestros lugares A los compañeros Quizás que sea tu lugar Quizás que vos Necesitas la formación Adecuada Para que en los años Subsiguientes Puedas llevarle Esa tranquilidad Que hoy le lleva Pocho Pérez Y el cuerpo grande De delegados A cada uno De los compañeros Que hoy están teniendo Y están viviendo Una situación límite Una situación límite Que es decir No sé si dentro De 6, 7 meses Quedo patitas en la calle Y los únicos Que te pueden dar Esa tranquilidad En la organización Y que pasa Porque vos imaginate Hoy entran Por el ejecutivo Pero el ejecutivo Después se va Y ellos te vienen A golpear la puerta Vienen a la delegación Gremial Me quieren bajar el contrato Exactamente Y el sindicato No te deja tirado Siempre lo va a salvar Y esa es la idea De que nosotros Respetamos a tanto Los contratados Como a los de planta Porque tenés Después del beneficio Los contratados Te lo van a reconocer La tarea que vos le das Exactamente Igual también es cierto Que la pelea También tiene que ver Por el tema De la fuente de trabajo Hay un modelo Donde en realidad No solo tiene Una mirada social Y cultural De lo que es El dirigente sindical Sino que tiene Una mirada De lo que es El Estado Ellos creen Que achicar el Estado Es agrandar la Nación Y nosotros somos Trabajadores del Estado De la Ciudad de Buenos Aires Entonces si nosotros No cuidamos la fuente De trabajo Y no nos hacemos cargo De que faltan Enfermeras en los hospitales De que faltan talleres De que 35 centros culturales Son pocos Para una ciudad Que cuántos millones De argentinos hay 35 centros Porque tenés un cupo No es que vos podés meter 2000 chicos por taller Entonces digo Esto es maravilloso Nosotros en Cultura Tenemos un programa Que es Programa de atención Hospitalaria Vamos al Garrahan Al Gutiérrez Al hospital de niños Vamos al Donde tienen Los pibes Problemas hipoacústicos Pibes chiquititos Así Se les dan talleres De Se les dan Funciones De títeres Funciones de teatro Teatros a pie de cama Para chicos Están con cáncer En una camita Un solo chico Y eso se hace Con el presupuesto Que pagan los vecinos Entonces Donde pone Donde hacemos hincapié Nosotros Viste ¿Cuáles son los recursos Humanos más importantes Que tienen La ciudad Son los trabajadores Viste ¿Qué es el capital Sin el trabajador? No es nada Necesita la fuerza De trabajo Para que eso funcione Y la cantidad De enfermeros La cantidad De trabajadores Que están en la calle Compañeros que están Trabajando en los teatros Compañeros que están Trabajando Entonces digo En las diferentes áreas Entonces nosotros Tratamos de ver De qué manera Damos una pelea Por eso Pero frente a un ejecutivo Que viene y te dice Que con tanta gente Sobran compañeros Yo me acuerdo Había épocas Donde había un tope En los contratos Viste Vos no podías ser Eras director general Y podías tener Dos contratos Hasta tal monto Viste Hoy no existen Los topes Viste Entonces digo Te ajustan abajo Y agrandan arriba Viste Entonces es una cosa Es un canibalismo Terrible que existe Viste Entonces Y qué pasa La organización sindical Como no discrimina Viste Definden a todos Los contratados Los contratados De los últimos 12 años De qué gestión son Viste Entonces para nosotros Son trabajadores Porque hay una sola clase De hombres Y en general Que son los que trabajan Viste Entonces vamos a defender A todos los compañeros Y nos sentimos Totalmente respaldados Por la organización sindical Qué orgullo Formar parte Y pertenecer Y qué orgullo Este programa Se puede escuchar Se puede aprender Lo hacen ustedes solos Porque nosotros siempre decimos Que el protagonista Sos vos Y nosotros simplemente Estamos donde vos estás Leo Dos en la ciudad La voz de los protagonistas Tu parlante de información Y qué afilado está el señor operador Qué lindo Qué lindo Esto Esto que está acá Por algo es Vamos a hacer un poquito de historia Cuenta la historia Que un 5 de junio del año 2008 Allá en el año 2008 Allá en el año 2008 Donde River ganaba todo ¿No? Yo sí Salimos campeones Salimos campeones Cuando Muchos muchachos miraban Y River salía campeón Cuando el país Estaba Estaba acomodando El país en el 2008 No nos metamos en política Lo dejé pensando Pero cuenta la historia Que un 5 de junio del 2008 Allá lejos Y hace tiempo Arrancaba Encuentro joven Ahí arrancaba Gaby Aldo López Chacho ¿Quién es Chacho? Sebastián Durán Compañero delegado De infracciones Gran militante No sé Con el Siquel Ulrich A los que dije Gaby Meji También de educación Y varios compañeros Bueno No quiero Varios y grandes compañeros Obviamente no nos vemos A nadie más Muy buenos Porque eran muchos compañeros Y me recuerdo Que bueno Yo Por distintos motivos Iba Y no iba Tenía Viste como son Los celos De algunos compañeros Y bueno Entonces bueno No podía participar mucho Pero bueno Cuando podía Siempre me acercaba Y participaba Hasta que bueno Después cambió la delegación Del complejo teatral Y bueno Empezamos a participar Más activamente Hay algo que es muy importante Que te dejen participar No en muchos lugares Te dejan participar No en muchos lugares Vos podés golpear la puerta Y te la abren Y te dejan hacer Desde la conducción De Gabriel Trobato Vos podés actuar E interactuar Te podés equivocar Y te tenés que equivocar Porque es de la única forma Que podés aprender Y es muy lindo Poder participar De esto que Arranca Arranca este caminito De fiesta De estos 10 años Por eso a vos Te digo que Los jueves A las 2 de la tarde Vamos a ir mutando De sector Vamos a arrancar ¿Dónde Facundo? Este jueves En el Centro Cultural San Martín Sala Enrique Muño Es en el entrepiso En la entrada Por Sarmiento 1551 Los esperamos E invitamos A todos los compañeros Que tengan ganas De venir Escuchar E involucrarse ¿Por qué? Porque vos vas a creer Que por ahí es una kermés No, ninguna kermés Vos vas a estar informado Te vas a poder formar Todos los jueves Vas a participar Vas a llevar tus dudas Y al otro jueves Te las van a contestar Porque hay una mesa De trabajo Conformada Por compañeros De distintas reparticiones Cada uno Que conoce El tema Vos vas a venir Y vas a decir Tengo una duda Por ejemplo Los franqueros De fin de semana Y de feriados ¿Tienen la posibilidad De tomarse Un fin de semana Si quieren? Quizás que no lo sabés En la ley No está claro Los compañeros Te van a decir El próximo jueves Vení que te vamos A dar la respuesta Y así con todo ¿Tenés problemas En tu repartición? ¿Necesitas Que te vayamos A acompañar? Aquel que esté Encargado De determinada comisión Te va a ir a acompañar Y no es solo eso Va a haber muchas sorpresas Que a medida De cada jueves Que pasa Vos te tenés que acercar Y tenés que formar parte Es muy interesante Es muy interesante Porque en estos 10 años Ha pasado muchas cosas Se ha trabajado mucho Y como ya te ha explicado Facundo Van a existir Y van a haber Distintas comisiones Encargadas De distintas tareas Por ejemplo Por ejemplo Existe Hace un tiempo ya El grupo de mujeres En el grupo de mujeres No solo ¿Vos te crees Que las chicas Se ponen a tejer? Olvidate No, no tejen Juegan al fútbol No las podés tener quita Eso seguro No las podés tener quita No se ponen a tejer Se ponen a jugar al fútbol Arman torneos de fútbol Participan de forma activa En comedores infantiles En hogares de niños Digamos Que es muy variado Acercate Conocelo Forma parte Informate Y vas a tener herramientas De pelea De lucha ¿Sí? Y vamos a hacer un punto acá Me quedó picando algo Del lado tuyo Ahora esos compañeros Siguen en función O están parados Los compañeros Que van a formar parte De Vaya a saber Que es secretaría Y la función Obviamente es mínima No va a haber firma Del ministro Obviamente no baja línea Y cada vez son menos Las funciones Que tiene cada gente Ok, ok ¿Tienen que presentarse Todos los días a trabajar? Obviamente Tenemos un registro de huella Lo cual fue homologado Hace dos meses Aproximadamente Y bueno Y cumplía rajatabla Como corresponde Porque igual El verdadero compañero municipal Es el que sabe cómo es Y cumple siempre Y trabaja Y no hace falta ninguna huella O sea Nosotros somos lo que hacemos Nuevo en la ciudad Verdaderamente Sin desprestigiar El laburo de nadie El viejo municipal Es el que sabe Cómo encarar Ante ciertas situaciones Sabe cómo se manejan Los sistemas Sabe cómo se manejan A los sectores operativos Sabe todo Eso es importante ¿No? Porque viste Muchas veces te dicen No, porque viene El profesional De la NASA No sé qué Pero acá es el compañero Con su trayectoria Y su antigüedad El que sabe Cómo se trabaja Como abro el SAT El GEDO Y vos Te traen al ingeniero Y en el escenario Tenés al maquinista Que te sabe Cómo colgar una vara Y le hace falta Sacar mucha multiplicación Si el gaucho Te puede llegar A colaborar En un montón de cosas Totalmente Es el que realmente Conoce A prueba y error A los ponchazos A los ponchazos Exactamente Escúchame Están promocionando Tengo algunas cosas acá Que bueno Después vamos a ver Si llegamos Pero están promocionando Ciertos lugares Para ir a pedir subsidio Y no han modificado la página Entonces te los mandan A otro piso Deciden cuando los agarran Es muy interesante eso Por ejemplo ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ya dijiste Da el tiempo A ver, dale Ah, tenemos tiempo Sacá el abanico Dale Acá tenemos Se creó una Nueva gerencia Que se llama Fomento de la cultura Entonces ¿Qué tenemos ahí? Tenemos Mecenazgo Fondo Metropolitano de la Cultura Las Artes y las Ciencias Qué nombre largo Sí Todo esto Es para que vos vayas Investigues Y busques un subsidio Vos tenés un grupo De chicos Que hacen música Ajá Vas al BAMúsica Tenés un grupo de teatro Vas y entras en la parte Entras al www.gobiernosdelacidad.gov.ar Y entras en Pro Teatro Y ves cuáles son Los requerimientos Que tenés Que necesitas presentar Para acceder a un subsidio Si tenés un lugar Donde vos Tenés un espacio teatral También te dan subsidios Me enteré que estaba El BAMILONGA De hecho me enteré hoy Cuando vino un compañero Que dijo Hay un subsidio Dice extraordinario Dice ¿Dónde es? Digo ¿Qué buscas? Va a Milonga Pensé un montón de cosas Pero después me acordé Que en el cuarto piso Estaba la parte de Pro Teatro ¿Tenés un grupo de chicas Que bailan danza? Bueno Llámame Digo no Anda Pro Danza Míramelo Está rápido Qué afilado Está afilado Estoy Pero bueno Todo esto funciona En el Ministerio de Cultura De lunes a viernes De 10 a 15 No se da la difusión No se da la difusión La estamos haciendo nosotros Más allá de que La gran oferta cultural Que hay Es como que Todo se pierde O se tapa Porque es verdad El San Martín El Colón Nosotros Tenemos un montón de cosas Pero en la gran oferta cultural Que hay Es como que Se pierden Las cosas que Pero vos sabés que ya De anteriores ministros Que no está habiendo Una buena prensa Difusión De lo que es Todo cultura Ahí te está fallando Eso Todo lo que tiene Para disfrutar El vecino Justamente Mirá el compañero El abanico de ideas Que abrió Nada Es lo mal que estamos nosotros Y hay que buscar El por qué Nosotros en periodismo Siempre tratamos de buscar El por qué Y el para qué A los muchachos de prensa Los queremos igual Está todo bien No, pero tiene que haber Un por qué Y un para qué Es simple, ¿no? Buscá y te vas a dar cuenta Sí, sí Pero bueno Mirá que lo que es La cosa que los trabajadores Salimos a difundir Y que Casi todo lo que tenemos Las actividades A ver, muchachos Yo cuando voy Y les digo Vayan a ver esto No les digo Es gratis Le digo Ya lo pagaste Y me mira la gente Porque cuando vos le ofrecés Un espectáculo gratis La gente piensa Que le está dando una dádiva Le digo No, esto lo pagaste Porque mi sueldo Lo pagás vos El espectáculo Que está sobre el escenario Lo pagás vos también Anda a ver Que hacen con tus impuestos Entonces de esa forma Se sonríen Pero los convenzo Para que vayan a ver algo Está muy bien Y aparte Hay tanta oferta Que está bueno Que la gente Que la gente salga Que la gente salga de su casa Que salga de su casa Y vayan a ver Yo los quiero convencer Porque nos quedan Tres minutitos Que cada uno de ustedes Cierre con lo que se le venga A la cabeza ¿Me empiezo yo? Dale Nada, bueno Justamente Arranca un nuevo año Encuentro joven Uno La verdad que En esto Le gusta lo que hace Tiene devoción Uno también tiene que cuidar Su fuente de trabajo Su trabajo El que hace cotidianamente Pero la otra mitad del día Está abocado a lo gremial Y uno nunca deja de pensar En la familia Que son el sostén de uno Es importante llegar A la noche A la casa Y que te estén creando Tu mujer Y tus hijos Es gratificante Ver la sonrisa de ellos Así que Mi saludo para ellos Gustavo Morán Nada Cuando Perón Asumió la presidencia Nombró bajadores Que eran Del movimiento obrero ¿Viste? Porque nadie Va a defender mejor Los intereses del país Que un dirigente obrero ¿Viste? Entonces ellos sabían Que necesitaba el país Producir Para poder colocar En otros países ¿Viste? Y nada Cuando cayó Con la fusiladora El gobierno de Perón Lo primero que hicieron Los removieron a todos Metieron en cara A los dirigentes sindicales Hubo persecuciones Despidos Hubo cantantes populares Que dejaron de cantar Por el solo hecho De tener una identidad O un color político Digo Acérquense a la organización Nosotros necesitamos Que participen Nosotros los necesitamos Nosotros somos Somos trabajadores Nada Acérquense Y participen En su momento De retroceso Y de pelea Que si bien nosotros No estamos dando la pelea Como la están dando Otras organizaciones hermanas El gremio necesita Estar más unido Y más movilizado Que nunca Bien Señor Daniel Nievas Te parece increíble Lo que te voy a decir Porque me quedé sin palabras Bueno Salude nomás Pero bueno Si de verdad Me siento honrado De pertenecer Pertenecer De sus privilegios Como dice el eslogan De la tarjeta de crédito Hay que cumplir Con los requisitos Uno de los requisitos Como dijo Que el compañero Gustavo Y Facundo Es acercarse Y participar Así que a todos Como vamos a ser redundantes Vengan muchachos Chicas también Muy bien Después dejamos tu teléfono Señor Nelu Calderón Bueno Yo agradecerle Obviamente Ante esta dura situación A Secretario General A Tano Trobato A Gaby A todos A todos los compañeros Miembros del Consejo Electivo Porque la verdad Que han estado Codo a codo Con nosotros Y eso es fundamental Para nosotros Como delegados Contar con el apoyo De ellos Es muy gratificante Y sobre todo Pedir a los compañeros Que se codeen con nosotros Para poder salir adelante Ante esta situación Eso es fundamental Y a nosotros Nos gratifica O sea Nos hace notar Que estamos haciendo bien Las cosas Y bueno Llevarle tranquilidad A toda la familia A los compañeros Que si Dios quiere Y con una ardua tarea Vamos a salir adelante Muy bien La verdad Se sintieron cómodos Muy bien Quiero saludar a las enfermeras Hoy es el día de las enfermeras Salud A nuestras compañeras Y compañeros municipales Que hacen un trabajo maravilloso Muy importante Todo el día Durante todo el día Doy fe Doy fe Estuve internado en el Méndez Me salvaron la vida Los profesionales Los enfermeros Todos Muy bien Y te tenemos acá A mi simplemente Me queda decir Dos cosas Gracias a ustedes Por estar del otro lado Y con esto Acá estamos Un aplauso para el Martín Vamos Un aplauso para el Sado Comienzo de espacio publicitario Inconexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales En la música Todos los sentimientos Vuelven a su estado Puro Sin límites Sin fronteras Just be Just be